Desde la Administración Municipal de San Andrés de Cuelca queremos agradecer especialmente a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, en cabeza del doctor Pedro Hoyos y del doctor Aníbal Garvilia, quien es nuestro gobernador, por el apoyo y el acompañamiento que ha brindado al municipio de San Andrés de Cuelca. Continuamos trabajando de forma articulada y unida con la Gobernación de Antioquia.